Gracias por continuar con nosotros. Ya está aquí conmigo Fernando Gutiérrez Godínez, rector de la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato. Bienvenido. Muchas gracias, Kenia. Me da mucho gusto estar con ustedes. ¿Qué es la Universidad Tecnológica? Mira, la UTNG, la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato, es una institución muy importante en el Estado, en el sistema de universidades tecnológicas, y en el norte y noreste de nuestro Estado de manera muy singular. Lo es porque es la quinta universidad tecnológica que se fundó en el país, de la 104, 106 que ya hay actualmente. Es la segunda universidad pública en el Estado de Guanajuato, entre la Universidad de Guanajuato, con su historia propia, los tecnológicos regionales de León, de Celaya, el de Roque. La primera universidad pública fue la UTNG, establecida en 1994. Entonces, esta institución, que ya va a cumplir 20 años, el próximo, ahora cumplimos los 19, ha significado mucho en la historia de la educación superior estatal, y en particular para el norte y noreste. Además, tienen un modelo educativo interesante, ¿no? Que es flexible, es para técnico superior, pero hay ingenierías. Platíquenos sobre eso. Sí, la UTNG, como las demás universidades tecnológicas, nacieron con la oferta del técnico superior universitario, que se cursa en un dos años, incluyendo el último cuatrimestre, que se hace como estadía en una empresa. Y desde hace cuatro años, desde el 2009, ya ofertan también licenciatura, pero todos los años anteriores y hasta la fecha, seguimos ofertando el TCU como modalidad dominante. La mayoría de los alumnos que tenemos en estas universidades y en la tecnológica del norte del Estado son alumnos de TCU. Esta modalidad flexible, que acabas de mencionar, tiene mucha importancia, porque al estar los chicos el último cuatrimestre en una estadía en la empresa, tienen altas posibilidades de empleabilidad. Y si terminando el TCU o dándose un tiempo para trabajar inmediatamente, después regresan a estudiar la licenciatura en una rama de la ingeniería, normalmente son chicos que ya están laborando. Esto hace que estas universidades tengan una alta eficiencia terminal. La UTNG anda en más del 97%, tanto en el TCU como en la ingeniería. Hablo de titulación, y entonces de eficiencia terminal la tenemos por el mismo rango. Los chicos están muy vinculados al sector productivo desde el TCU y luego en la ingeniería, por lo cual esta modalidad dual que ahora está alentándose a nivel nacional y en particular en Guanajuato, de jóvenes universitarios que hagan su carrera en las aulas, pero también en las empresas, las UT ya la vienen ejercitando de esta forma. Que ese luego es como el talón de Aquiles, ¿no? Que sale, se titulan, regresan y no encuentran, o como nunca trabajaron en la carrera, pues es difícil ubicarse. ¿Ustedes tienen algún convenio, supongo, con empresas? Sí, tenemos muchos convenios con alrededor de 200 empresas, muchas de ellas muy importantes del Corredor Industrial, pero otras del Querétaro, del Corredor Industrial de San José y Turbide, y de empresas más pequeñas, pero muy importantes en la zona norte y noreste del Estado. La estadía les da a los chicos esta gran capacidad práctica, porque el mismo modelo de las UTES es 70% práctico y 30% teórico, desde las aulas, y con la estadía se complementa la parte práctica. A nivel licenciatura se mantiene más o menos el rango 60-40, 60 práctico y 60 teórico. Entonces, los jóvenes se emplean rápido. De todas maneras traemos un cinturón de jóvenes no empleados, porque la cuestión ya no es de las universidades, ya es un problema más de carácter económico y social. Pero los jóvenes que van a estadías en un promedio de 60-65%, se quedan a trabajar en las empresas en las cuales hacen sus estadías. Pues es un porcentaje importante. Es muy bueno, es muy bueno. Y además tienen la posibilidad de poder irse al extranjero, a seguir estudiando. Sí, actualmente, desde hace ya varios años, las universidades en general vienen impulsando mucho la internacionalización, que es que puedan los chicos hacer cursos en el extranjero, o nosotros también recibir algunos estudiantes de otros países, y los maestros puedan también cursar alguna capacitación en el extranjero, algunos proyectos de innovación, actualización. Esta, en general, abarca los programas de internacionalización. En estas universidades, desde el 2002, y ya con efectividad desde el 2003, se viene en un convenio con las universidades francesas, teniendo movilidad de jóvenes de las UTES hacia universidades francesas, donde están un año de estadía. En ese año, los chicos que van allá, obtienen una licencia profesional, que normalmente es a través del diseño e implementación de un proyecto en empresas francesas, durante el año de estancia por allá. Entonces, la UTES, Dolores Hidalgo, que es donde se ubica la tecnológica del norte de Guanajuato, desde el 2003 a la fecha, tenemos 33 jóvenes que han participado en este programa. Este programa les abre un mundo. Los jóvenes que tienen esta experiencia, pues... ¿Sí regresan? Sí, bueno, la mayoría regresan, pero sé que hay algunos que se han quedado por allá, o alguna chica que por ahí se enamoró de un francés y finalmente se fue a radicar a Francia, ¿no? Pero la estancia les abre el mundo de una cultura distinta, de otro idioma, de una vida profesional y laboral también diferente. Y además, pues, bueno, pueden recorrer parte de Europa mientras están en ese país haciendo su estancia. Sí, bueno, les da otra perspectiva, como decía usted. Y una vez que egresaron, ustedes siguen teniendo un trabajo de continuidad, ofreciéndoles más bien, ¿no? Una oferta de continuidad a... Sí. Es donde entra justamente la licenciatura que se abrió en la mayoría de las UTES existentes hace cuatro años. Es ya a nivel licenciatura como cualquier otra universidad. Nosotros tenemos actualmente una matrícula de dos mil quinientos sesenta y cuatro alumnos. De ellos, la gran mayoría son de TCU, pero traemos un buen número, ochocientos y tantos en nivel de ingeniería. ¿Y son de, solo del norte del estado o tienen...? La gran mayoría de nuestros alumnos, casi el 90 por ciento, son del norte y del noreste. Porque la UTNG desde el 96, hace ya 17 años, también abrió una unidad académica en Victoria, en el municipio de Victoria, ya más metidos en la Sierra Gorda. Entonces, el 90 por ciento de nuestros alumnos son del norte y noreste. Por esa unidad académica abarcamos gran parte del noreste. No es nueva la educación superior en el noreste del estado, ahora que abrió la U de Guanajuato. Esta universidad ya desde hace 17 años ofertó en esa unidad, alumnos del noreste carreras de TCU y de licenciatura en los últimos años. Pero hay un 10 por ciento aproximadamente que va de otros municipios del estado, incluso vienen uno que otro alumno de San Luis Potosí, de Querétaro, de Aguascalientes, que son estados donde también existen este modelo de universidades. Pero los que nos quedan en la frontera con el norte y noreste del estado, pues prefieren algunos a la UTNG. Y bueno, me gustaría que le platicara al público cuáles son las carreras que se imparten. La UTNG tiene nueve programas de nivel TCU y cinco programas de licenciatura en las ramas de ingeniería. Los programas de TCU son los siguientes. Tenemos en tres ramas. En la rama económico-administrativa tenemos recursos humanos, contaduría y mercadotecnia. Luego en una segunda área, que es de TICS, Tecnologías de la Información y la Comunicación, tenemos un TCU en multimedia y comercio electrónico, otro en sistemas computacionales y un tercero en redes y telecomunicaciones. Y finalmente una tercera rama es el área de ingeniería eléctrica, electrónica y mecatrónica. Ahí tenemos un TCU en el área de instalaciones eléctricas, del área mecatrónica, es que se dividen por áreas subáreas. Otro del área de manufactura en procesos industriales y uno más en el área de calidad y ahorro de energía en energías renovables. Estos son los programas de TCU. Y en el nivel de licenciatura, los cinco programas que tenemos actualmente son Ingeniería en Negocios y Gestión Empresarial, Ingeniería en Financiera y Fiscal, Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación, Ingeniería en Tecnologías de la Producción y finalmente Ingeniería en Mecatrónica. Para los jóvenes que nos estén viendo y que estén interesados, ¿dónde pueden revisar esta información? Bueno, tenemos nuestra página web, la UTNG es www.utng.edu.mx. Ahí está toda la información de esta universidad, ahí están los currículas o retículas de estos programas, ahí se habla del programa de movilidad que señalábamos antes con la posibilidad de ir a Francia y que a la fecha, a nivel de todo el subsistema de universidades tecnológicas, estamos buscando convenios con universidades en Alemania, en Canadá también, de hecho ya se viene haciendo intercambios con Canadá, muy probablemente también con College de los Estados Unidos, de los Community College, y con España, que ya venía un convenio con universidades españolas vigente, pero se concluyó hace unos dos o tres años, se va a renovar muy probablemente el convenio para que también los jóvenes puedan, en este programa de movilidad, acudir a esos países. Entonces, ahí está toda la información de la universidad, ahí están otros programas como el de la incubación de empresas que tiene la universidad, que es una gran fortaleza, tenemos la posibilidad de las becas, la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato, este año está rompiendo récord en la posibilidad de dar becas a sus alumnos. Y la razón es muy simple, el norte y noreste del estado de Guanajuato, es donde las familias tienen posiblemente menos recursos, menos posibilidades. Entonces, estamos fortaleciendo con recursos de la propia universidad y con gestiones, más becas. Ahora la universidad va a tener 1,441 becarios pronaves, que ya se los vamos a entregar mañana a una gran parte de ellos. Son casi la mitad. Sí, el año pasado llegaba apenas a 789. Lo duplicaron. Este año se duplicó casi la cantidad de números de becarios pronaves, por esta razón que mencionaba antes. Y además hay otras becas internas de la institución, porque nosotros creemos que si no apoyamos a los jóvenes cuando la situación económica es complicada, bueno, pues se nos pueden ir de las aulas y un proyecto final de estudios profesionales se queda truco. No queremos que ocurra eso. Pues muchísimas gracias, qué bueno que nos vino a visitar y bueno, pues que los interesados visiten la página, vean fechas de exámenes de admisión y todo, ahí está. Para este año 2013, bueno, este proceso ya concluyó, agosto, septiembre. Pero bueno, ya para el año entrante se abrirá toda la información de procesos de selección, de exámenes, a partir de marzo, abril, más o menos. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos fácil. Vamos a un corte, regresamos.